La Iglesia de Jesucristo de los Santos Bienvenidos. Antes de empezar una pequeña charla, me gustaría que cerremos los ojos. Inhala profundo. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Inhala otra vez. Otra inhalación. Vamos a repetir juntos el sonido Madre Universal. Inhala OM de que parten todos los otros sonidos. Inhalamos. OM Otra vez. Inhalar. OM Última vez canta con fuerza. OM Conéctate con el silencio. OM Observa el fenómeno natural de tu respiración. Tus pulmones se expanden y se contraen. OM Cada inhalación te trae vida. Sin la respiración no podrías sobrevivir más de unos segundos. ¿Dónde está tu vida? ¿En el cuerpo o en el aire? OM Y abrimos los ojos. La respuesta la dejamos para luego. A mí me han invitado para hablar de educar sin estrés. Para poder hablar de educar sin estrés, me gustaría hablar de la respiración. Yo soy periodista de política y economía y he vivido en el asiento del estrés con todas las crisis habidas y por haber, como en la película de Almodóvar, Mujeres al Borde de la Crisis, tenía de todo menos las gallinas en el coche. Todo el resto lo tenía yo. Espasmos respiratorios, nudos en el cuello, la respuesta rápida, la mala disposición para las cosas con poco tiempo. Y a través de la respiración he encontrado el antídoto para el estrés. El estrés me he dado cuenta que no es sobrecarga de trabajo. El estrés es el desequilibrio que hay entre la demanda que existe la mente, que tiene la mente y la capacidad de cumplir. Hoy en día la vida nos llena de estímulos, nos llena de necesidades, nos llena de tengo que ir al médico, tengo que llevar al niño a karate, tengo que comprar el regalo de bodas, tengo que visitar a mi madre, tengo que, tengo que. Y la mente está tan agobiada que no podemos llegar a cumplir las cosas porque no por falta de tiempo, como decía la niña que presentó el programa esta mañana. El tiempo, como ella dijo sabiamente, está. El tiempo es una energía. Hay que saber salir a buscarla. Lo que no hay es la energía nuestra para poder salir a buscar esa energía. Entonces, para cumplir con esa demanda, esa diferencia que hay entre tu capacidad de cumplir y lo que te demanda la mente, tienes que elevar tu propia energía. Y uno se pregunta cómo se eleva la energía, ¿no? No te puedes ir al Club Med. Para empezar, naturalmente tenemos cuatro fuentes de regenerar la energía. La primera de todas, ¿cuál crees que es? ¿Qué es lo que eleva tu energía vital? A ver. La respiración no es la primera. Hay una mucho más obvia. No es la más obvia, el descanso. Hay otra mayor. ¿La? La alimentación. Muy bien, a todas las guapas siempre les sale bien, ¿viste? Siempre las guapas tienen dos virtudes. La alimentación es la fuente más importante de regenerar tu energía. Pero empezar a observar qué te comes. Porque es la alimentación correcta y la cantidad correcta. ¿Quién quiere ir a trabajar después de una boda que te pusiste morado? Nadie. ¿No es así? La cantidad correcta y la comida correcta. Hay alimentación que te baja la energía vital, hay alimentación que te sube y hay alimentación que te deja neutro. No nos da tiempo hablar de eso ahora, pero por lo menos que te quede pendiente. Incluso lo puedes buscar por internet. Todo lo fresco, obviamente, todo lo recién cortado, todo lo recién preparado, es lo que te sube la energía vital. Y después se considera al agua también lo que te da, es que se considera alimentos. El agua es un gran limpiador interno y externo. Deberíamos de beber de tres a cuatro litros de agua todos los días. Ten en tu mesa y en tu mesilla de noche y en tu casa una botella de agua por todos los lados y bebe agua todo el día. ¿Nosotros qué hacemos? Damos todo el día al cuerpo a palo seco, al mediodía con la comida una meadilla de gato y ya con eso llevamos al cuerpo todo el día. Entre tres y cuatro litros diarios. Los órganos vitales viven en una sopa de casi diez litros. Si tú no bebes agua, absorbes los propios litros del organismo. Entonces, la alimentación y el agua, la primera fuente de regenerar la energía. Como han dicho algunos, la segunda fuente era el descanso. Y está muy bien dicho el descanso y no solamente dormir. Porque dormir es obviamente necesario. Si tú te acuestas a las tres porque te has enganchado con internet y tienes que entrar en el colegio a las ocho, no te extrañes que cuando te digan buenos días, ¿cómo estás? Que tú respondas un par de ladridos. Porque ya llegas con los cables cruzados. Entonces, dormir cada organismo necesita entre seis y ocho horas. Pero el descanso no es solo dormir. Hay algunas personas que se acuestan y que dan vuelta y vuelta y vuelta como una croqueta. Y a la mañana se levantan diciendo que noche terrible y ya se levantan alterados. Descansar es voluntariamente no hacer nada. Y cuando sientes que te sobrepasa, dejas lo que estás haciendo y estés en la escuela, estés dando clase, estés en una reunión, menos conduciendo, en cualquier momento, dejas lo que estás haciendo, cierras los ojos y tres o cuatro minutos solamente respiras. Respiras sin SAP, la tele, SAP, la tele, el periódico, el periódico, la música y la tele. Esto es lo que solemos hacer. Y la mente sigue trabajando, sigue trabajando. El descanso, la segunda fuente. La tercera fuente, también la habéis dicho al principio. ¿Cuál era? La respiración. La respiración es el puente entre el mundo externo de la actividad profesional, el mundo externo del trabajo y el mundo interno de la serenidad y del silencio. Si tú quieres combinar trabajo y serenidad, tendrás que caminar este puentecito que es tu propia respiración. Es el medicamento más barato del mercado y encima un bien renovable. El día que se te acabe la respiración, te estamos llevando patitas para adelante a la almudena. La respiración es sinónimo de vida. Si tú ves a una persona en el suelo, le miras y que dices, todavía respira. ¿Qué quiere decir? Que está vivo. Empieza la vida ¿cómo? ¿Qué es lo primero que hacen los niños? Ellos, no, primero inhalan y después lloran. ¿Y qué es lo último que vamos a hacer al morir? Exhalar y lloran los otros. Si no lloran el día que tú te mueras, algo habrás hecho. Ese lapso entre la primera inhalación y la última exhalación es lo que llamamos vida. Te acompaña toda la vida e ignoramos la cantidad de secretos que tiene tu propia respiración. La respiración está íntimamente unida a las emociones. ¿Alguna vez te fijaste cómo respiras cuando estás indignado, estresado, furiosa, rabioso? ¿Te fijaste? Fíjate, no hay derecho. Me han dicho que me van a sacar esta clase. Pero bueno, fíjate si la van a dar a esta que acaba de llegar. Así, alterado, estresado, nervioso. ¿Cierto o no? ¿Cómo respiran las personas que están muy serenas y en equilibrio? Largo y profundo. Hacen así. No sigo porque no llego. Y vuelven a hacer lo mismo. Largo y profundo. Tu propia respiración puede ser tu estresómetro. ¿Ves cuántas respiraciones haces por minuto? Vas a ver un domingo a la mañana que no tienes que ir al congreso, que te levantas a las once, que todo está bien, vas a salir en bicicleta. Y tu ritmo respiratorio es lento y pausado. ¿Cuántas veces por minuto? Y vas a ver en medio del ajetreo cuántas respiraciones haces. ¿Ya? La respiración es la tercera. Podemos eliminar hasta 80% de las toxinas del organismo con la respiración. Pero solo usamos 30% de la capacidad pulmonar. Respiramos como el perrillo, así. Una respiración superficial, nada más. Y el pulmón puede sostener de 6 a 7 litros y solamente regeneramos dos. Entonces, haciendo prácticas para mejorar tu respiración, tienes dos beneficios. Mente sana y cuerpo sano. ¿Se puede respirar en el futuro? No. ¿Se puede respirar en el pasado? Si estás con tu respiración, ¿dónde está tu mente? Ahora, ahora, en el momento presente. Muchos hemos leído a Eckhart Tolle, muchos hemos leído El Poder de la Hora, hemos leído El Secreto y tantas cosas que dicen que hay que vivir el presente. Pero, ¿cómo? Tu propia respiración puede llevar a tu mente al momento presente. Las mentes son como cometas. Ahora mismo no hay 200 personas aquí sentadas o 300 personas aquí sentadas, pero no todas las mentes están aquí. Algunas ya se fueron. Están por ahí dando vueltas. ¡Uy, qué interesante! ¡Uy, esto de Eckhart Tolle yo le leí una vez en el metro! Que había en un periódico un artículo. Y la mente ya se fue al artículo que leyó mientras iba en el metro. Y a la mente no la puedes controlar con la mente, porque es muy sutil. ¿Alguna vez pudiste acordarte cómo se llamaba ese pueblo maravilloso en Sicilia que fuiste de vacaciones? Oye, ¿cómo se llamaba ese pueblo? Y todo el mundo a querer acordarse del pueblo y no te sale. ¿Es cierto? Y de repente te relajas, ¡ping! Aparece el pueblo. ¿Es así o no es así? ¿O te pudiste relajar rapidito porque estabas muy nervioso? Me voy a relajar, me voy a relajar, me tengo que relajar, me tengo que relajar. ¿Pudiste? No. A la mente le tienes que dar el contrario que al cuerpo. El cuerpo todo es con esfuerzo. La mente todo es dejando ir. ¿Ya? Entonces, como la mente es muy sutil y no la puedes controlar con la mente, tienes algo más tangible, que es tu propia respiración. Cada vez que tú estés estresado y la mente se te dispare, apela a tu respiración para llevarla al... Al momento presente. La felicidad solo puede existir en el momento presente. El futuro, ¿quién sabe si va a llegar? ¿Quién te garantiza que llegas hoy a casa esta noche? Sales aquí del auditorio a la Casa Campo y la avenida de Portugal o de España, o no sé cómo se llama esta de aquí, pasa un taxista un poco rápido, ¡chup! Te lleva por delante y te llevamos a casa a omelette. ¿Quién te garantiza? Vete a la morgue municipal y pregunta si ellos sabían que era su último día. ¿No? No te van a dar tiempo ni para hacer las maletas. Y vosotros sois jóvenes, yo tengo muchos amigos más jóvenes que yo, que ya pidieron pista para aterrizar en otro lado y les autorizaron a aterrizar. Esta es la única garantía que tenemos en esta vida. Todos vinimos verticales y nos vamos a ir horizontales. No solamente se mueren los enfermos, también se mueren los sanos. No solamente se mueren los pacientes, también se mueren los médicos. No solamente se mueren los tontos, también nos vamos a morir los listillos. ¿Es cierto o no es cierto? Hay que vivir como si hoy fuese el último día. Porque nadie sabe cuándo va a ser tu último día. Y venga a postergarnos. Seré feliz cuando deje este colegio. Seré feliz los que no tienen novio. Seré feliz cuando tenga novia. Cuando tienen novia. Seré feliz cuando me case. Cuando se casan. ¿Son todos felices? Seré feliz cuando tengamos un hijo. Tienen el hijo. Ay, seré feliz cuando crezca y me deja un poco tranquilo. Seré feliz cuando me jubile. Se jubiló el señor. Pum, se murió al día siguiente. Si tú atas tu felicidad a los eventos externos, sean trascendentales como encontrar tu camino en la vida o conseguir comprarte una moto, tú eres esclavo. Porque si eso no lo consigues, tú no eres feliz. Inteligencia no es hacer grandes soluciones a problemas matemáticos. Inteligencia es saber ser feliz en la circunstancia donde estás inmerso. Ahora, 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 ahora. Y para eso, apelar a tu respiración. No tengo mucho tiempo, ¿verdad? ¿Dónde están los conductores del Congreso? Ok. Vamos, sí, ok. Ok. Muy bien. Bueno, ahora ya no voy a saber lo que decir con tanto tiempo. Sabes, estábamos en la tercera fuente, la respiración. ¿Cuál es la cuarta? De regenerar tu energía vital. Está relacionado con la meditación. ¿Qué más? Relajación puede ser. ¿Qué más? El deporte consume energía y es fundamental. El cuerpo tiene que tener movimiento y el deporte es fantástico, pero no es lo que regenera la energía vital. Pensamiento positivo depende de cómo tú lo enfoques. Pensamiento positivo, si tienes algo negativo y estás tapando el negativo con el positivo, no. Porque entonces es como guardarlo debajo de la alfombra. Cuando tienes algo negativo, algún sentimiento de sufrimiento o de tristeza o problema, hay que dejarlo que salga y ventilarlo. Con el positivo, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, yo soy feliz, soy feliz, soy feliz y tapas lo negativo, no es correcto. Pero el silencio está relacionado también. El estado feliz de la mente, cuando la mente está feliz, te sube la energía. ¿Te fijaste alguna vez cuando vas de vacaciones, te vas a dar un paseo por el mar, primer paseo que llegas, oye, ¿qué hacemos esta tarde, dónde vamos a comer? Y te sube la energía. El estado feliz, ¿te fijaste alguna vez cómo te sientes cuando criticas, cuando te peleas, cuando estás, pero así peleón y criticón durante un tiempo largo, cómo te sientes? Agotado, ¿no es cierto? O si estás chismoso, fíjate lo que me dijo, lo que le dije yo, pero te das cuenta, no ese chisme cortito y jugoso que le dices a una amiga, oye, siéntate que te voy a contar de lo que me he enterado. No, eso te sube la energía. Ese chisme cortito y jugoso, ¿no? Pero si estás peleón, peleón, onadiscutidor, te baja la energía. ¿Alguno se fijó en la cara de las abuelas cuando hablan de los nietos? ¡Ay, el mío ya dice gugú! Y todos dicen gugú, pero el suyo dijo gugú y a la abuela se le ilumina la cara. ¿Es cierto o no es cierto? O si recién te enamoras, te acabas de enamorar y le dices a alguien, ¡ay, me ha dicho que si nos vamos a Canarias este fin de semana! Y estás con una cara así. El estado feliz de la mente te sube la energía. Y puede ser, obviamente, comiendo algo rico, obviamente, puede ser escuchando buena música, con buena compañía, en un viaje, leyendo algo interesante. El estado feliz de la mente y puede también ser dando tu clase en el colegio. Si tú no haces de tu trabajo de maestro o de profesor un trabajo, entonces puedes hacerlo muy feliz. A todo lo que tú denomines trabajo, ya le pones una carga negativa. Ahora, si tú lo haces por placer, entonces vas a ver que si tú no le pones la etiqueta de trabajo, vas a ver cómo lo haces de otra forma. Yo he escalado el Everest dos veces, una vez del lado tibetano y una vez de la cara de Nepal. Y he tenido que hacer un entrenamiento feroz. 40 pisos sube, 40 pisos baja, 40 sube, 40 pisos baja, 6 kilos de plomo en cada tobillo, 20 kilos de mochila, 16 kilos de trote todos los días. Y lo he hecho con tal placer, pensando, ¡ay, me quedan 6 meses, me quedan 5 meses, me quedan 4 meses! Pero si tú todos los días me haces cargar 20 kilos de patatas o 8 botellas de Coca-Cola y trotar todos los días a algún lugar a llevar las botellas o las patatas, te garantizo que eso lo voy a odiar. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿El peso de los kilos y el esfuerzo físico o la mente? La mente, los mismos kilos, los mismos kilómetros, es la mente. ¿Qué diferencia hay entre un preso y un empleado que trabaja en la cárcel, que puede estar un maestro que está dando clases en la cárcel, vive en la cárcel, supongamos que sea en una isla como las Islas Marías en el Pacífico, donde está la cárcel de México, de donde llegué yo anoche. ¿Qué diferencia hay entre el maestro que vive en la cárcel, la misma comida, la misma isla, entre el preso y el maestro? ¿Perdón? La mente, que el preso sabe que no puede salir y el maestro sabe que está voluntario ahí, pero es exactamente el mismo lugar, ¿entienden? Es tu mente la que hace tu vida, es tu mente la que hace tus quejas, es tu mente la que hace tus amigos, es tu mente la que hace tus enemigos, es tu mente la que hace tus enfermedades y es tu mente la que hace tu salud. La belleza no está en el objeto, la belleza está en el ojo del que mira. Depende de cómo esté tu mente, así vas a ver tú a los chicos de la clase, así vas a ver tú a tus compañeros, así vas a ver tú a tus seis o ocho horas de trabajo. Depende de cómo esté el estado de tu mente. Yo a lo mejor me siento aquí y digo, mira estas dos, qué monas han venido todas elegantes, qué lindas. Este señor, qué cara de sexy tiene, precioso. Bueno, este otro no te cuento, ya casi me quiero casar con él y estos tres, un bombón, fíjate cómo le queda esa camiseta. Esto es lo que yo veo. A lo mejor sube Marina aquí y dice, estas dos tienen cara de aburridas, este tiene cara de antipático, estas dos tienen cara de tacañas. Esa de allí atrás. Las mismas señoras, los mismos señores. ¿Qué diferencia hay? La percepción tuya es tu mente. Entonces, observa cuál es el estado de tu mente. Tú tienes un profesor que llega por la mañana a las nueve a clase y llega el alumnito para decirle, Oye, fíjate, te pinté un gatito, un gatito, déjame, corre a dejarlo para allá que empieza la clase de cinco minutos. No tengo tiempo ahora de ver el gatito. Le saca al niño con cajas destempladas. Y llega a un profesor o profesora serena, sereno. Oye, mira, ayer te pinté un gatito. Ay, qué bonito. Déjalo aquí, que ahora ya empieza la clase. En cuanto terminemos, yo voy a jugar contigo y con el gatito, los tres. El mismo minuto, el mismo gatito, el mismo niñito. ¿Qué diferencia había? Un profesor equilibrado o un sistema nervioso equilibrado o un sistema nervioso alterado. Cuando tu sistema nervioso y tu mente están alteradas, hasta la luna llena te irrita. Y cuando tu mente está serena, hasta un tapón en la carretera de la Coruña o la M40 o la M30, no te afecta. Sabes, cuando tú tiras una piedra en un charco, ¿qué es lo que hace el charco? Salpica. Así es. El charco salpica. Si tú tiras un árbol en un lago, ¿qué es lo que hace el lago? Unas ondas, unos círculos en el espejo del agua. Si tú tiras todo el Pirineo en el Cantábrico, el océano ni se inmuta. Cuando tú te hagas profundo y sereno como las aguas del océano, tu circunstancia no te inmuta. No son los niños, no son las horas de trabajo, no es la falta de dinero, no es el marido lentito. Es tu mente. Le vas culpando a la vida por las cosas el día que tomes responsabilidad por tus propios sentimientos y no le vayas exigiendo a la vida que te haga feliz. Me aburro. Te juntas con otro aburrido, intercambian aburrimiento. Le exiges a la pareja, le exiges a tu trabajo, le exiges a todo que te haga feliz. En la vida, la circunstancia de Ortega y Gasset es muy pequeñita. Está casi todo ya previsto para nosotros y las cosas van ocurriendo por sí solas. Solamente te queda una cosa que sí que es tu única obligación. Y esta es la de ser feliz. Esta es tu única obligación en la vida. Y cuando tú lo seas, eso es lo que vas a transmitir. Venga lo que venga. Es fácil reírse de los chistes. Es de sabios reír a pesar de la circunstancia. De sabios. Muy bien. Les voy a guiar una pequeña práctica de respiración para que no se vayan con las manos vacías. Que no haya sido todo bla, bla, bla. Si podemos apagar los loros. ¿Trajeron el loro? Apagamos el loro para que no interrumpa. El teléfono celular, sí. Tengo que hacer la propaganda de la fundación para la que yo trabajo porque soy voluntaria y es una organización sin motivo de lucro llevada a cabo por voluntarios. La fundación, la fundación, el arte de vivir. Yo soy hace 15 años voluntaria. He sido destinada en el cono sur de América como corresponsal de política y economía. Y encontré a la fundación, el arte de vivir, dándome un curso para el manejo del estrés que me voló los sesos. Y que yo sigo siendo la misma periodista, sigo siendo la misma deportista, la misma ama de casa, sigo teniendo los mismos hobbies y deportes, sigo teniendo la misma religión. Yo soy católica, aunque no soy católica, reguado, 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 no me voy a convertir a nada porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Como mi mamá que tiene 92 años y dice, hija mía, lee la Biblia porque tú te estás haciendo budista con este musulmán. Entonces empecé a partir de un tiempo que yo respiraba y hacía todos los días las técnicas. Igual que me lavo los dientes, me lavo el pelo, me lavo la ropa, me lavo el cuerpo, ahora todos los días me lavo la mente. Yo sabía que tenía que venir al Congreso hoy, tengo jet lag porque llegué anoche y hay seis o siete horas de diferencia con México. Pero yo religiosamente me levanto, me ducho, me siento y hago unos minutos de respiración consciente. Y a mí me han cambiado la vida. Y yo no vendo tomates, pero sé, le he transmitido estas técnicas a más de 40.000 personas, entre ellas jefes de gobierno y a más de 1.800 hombres en cárceles de alta seguridad. Y he visto los cambios en el equilibrio, se reduce la agresividad, se reduce la violencia. Y empiezas a ver la vida como es y no como tú crees que es. Vas cargando una mochila de 80 kilos y vas torcido. Uy, estas clases están torcidas, estos profesores están torcidos, los niños todos torcidos, los niños todos torcidos. Y un día te enderezas y ves que eras tú el torcido, que los niñitos todos estaban derechos. Entonces, esta técnica, las personas que tienen presión alta no la hacen. Las personas que tienen glaucoma, que es presión ocular, tampoco la hacen. Y las mujeres embarazadas. ¿Hay alguna embarazada en la sala? Ok. Las embarazadas no hacen esta técnica. ¿Los hombres algún embarazado? Hay que reírse de todo, que la vida es un teatro. Vamos por la vida todo serio. Vas a tomarte una caña, sen. Vas a la clase, sen. Vas al teatro, sen. Vienes aquí a una conferencia, sen. Vas a un entierro y en el funeral el muerto se ríe más que tú. La vida es tan corta, se te va como agua entre las manos. Vale la pena vivirla serio, estresado, tensionado, lleno de angustias, si te vas a ir en un periquete. Suponte que te digan que te quedan diez días, ¿te vas a enfadar porque hay un problema en el colegio? Suponte que te digan que te quedan diez días, ¿te vas a enfadar porque han subido los impuestos? Que los pague mi hermano, que yo me estoy por ir. Ok, tengo que ponerme seria que me están grabando, a ver si luego salgo en la tele. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es inhalaciones y exhalaciones normales por la nariz. Siéntate con los dos pies en el suelo, la espalda derecha. Puedes dejar tu bolso en el suelo, que no te van a robar, creo. ¿Se me oye? ¿Se me oye atrás? Entonces va a ser así. Con los puños cerrados a la altura de los hombros. Al inhalar, subimos las manos y abrimos las manos. Subimos los brazos y abrimos las manos. Y al exhalar, cerramos los puños y bajamos los brazos muertos. Ojo, ¿se pueden subir los... No. ¿Y se puede uno poner al borde? Sí. Para no golpearse los codos. No se me apunta a nadie, ¿no? No quiero, no quiero heridas. ¿Vosotras tenéis presión? Pues la fe. Ok. Entonces, repito. Al inhalar, y inhalas profundo, y al exhalar, con énfasis en la exhalación, bajas, ¿ya? Por la nariz, boca cerrada, ¿ya? Con énfasis en la exhalación. Pero es todo por la nariz. Los primeros segundos lo vamos a hacer con los ojos abiertos para tomar todos el mismo ritmo. Y después ya cierras los ojos y lo hacemos con los ojos cerrados. Y cuando termine, yo les digo una pequeñita relajación, porque nos corre el tiempo, pero por lo menos ves cómo te puedes relajar en unos segundos, ¿ya? Entonces, puños cerrados, una inhalación de transición, exhalo, con una gran sonrisa. Si no te sale, fíjela. Y todos juntos, vamos. Un, dos. Un, dos. Boca cerrada. Un, dos. Un, dos. Exhalando fuerte por la nariz, por la nariz. Dos. Ojos cerrados. Ojos cerrados. Lleva la atención a la respiración. Ojos cerrados. Continúa. Respira bien profundo. Lleva la atención. Y con los ojos cerrados, descansa más de desplazos, las palmas mirando hacia arriba. Ojos cerrados. Ojos cerrados. Ojos cerrados. Observa tu mente más perezosa. Una inhalación profunda. Y exhalo todo el aire. Lleva la atención a los ruidos de la sala. El motor del aire acondicionado. El tráfico en la lejanía. El tráfico en la lejanía. Y acepta todos los ruidos. Entonces, siéntete en armonía con este momento. Siéntete en armonía con este momento y en este ambiente. Siente. Otra inhalación y exhala. Y déjate ir. Deja ir todos tus esfuerzos. Y lleva la atención a tu cuerpo. Tu cuerpo es un precioso regalo de la naturaleza para ti. Ojos cerrados. Cuida y respeta tu cuerpo. Otra inhalación. Y exhalo. Cuerpo inmóvil. Inmoviliza los ojos. Ojos inmóviles. Inmovilizan la mente. Ojos cerrados. Lleva la atención a los pies. Pantorrillas. Rodillas. Muslos y caderas. Abdomen. Inhalar. Y al exhalar, relájate más y afloja cada músculo. Lleva la atención al estómago. Pecho. Hombros. Brazo derecho. Brazo izquierdo. Lleva la atención a la garganta. Inhalar. Y exhala y relájate. Y déjate ir. Lleva la atención a los labios. Afloja los labios. Una leve sonrisa. Afloja todos los músculos de la cara y las neuronas del cerebro. Párpados. Afloja los párpados. No hay nada que ver. Cara. Cabeza. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Relaja todo el cuerpo. Y lleva la atención a tus pensamientos. Que sean buenos o malos. Acéptalos. No resistas tus pensamientos. Déjalos fluir. Estás en armonía con tus pensamientos. Inhalar. Y relájate más. Lleva la atención a tus sentimientos. Lleva la atención a tus sentimientos. Estás en armonía. Estás en armonía con tus sentimientos. Dentro tuyo hay paz. Dentro tuyo hay paz. Dentro tuyo hay armonía. Gracias. Otra inhalación profunda. Exhala, cámara lenta. Lleva la atención a tus sentimientos. Lleva la atención a tus pensamientos. Lleva la atención a tu cuerpo. Lleva la atención a tus pensamientos. Y lenta y gradualmente, cuando cada uno lo desee, puedes volver a abrir tus ojos. Lleva la atención a tus pensamientos. Ok. Ok, muy bien. Por aquí. Atrás. Ok. No sé si disponemos de unos segundos para preguntas. Sí. 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 Este es el ejercicio que hemos hecho de respiración. Es poderoso y no debes de hacer más de la cuenta. Porque puedes hacer tres rondas de 20. Si tienes una clase muy difícil, te vas al baño y haces tres rondas de 20. Si no, con que lo hagas todas las mañanas. Y si quieren, me ha dicho Carlos que tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Si quieren preguntar algo, será un placer, sí. Sí. Que por la mañana nos has dicho que haces respiraciones conscientes, a pesar de todo. Entonces, me gustaría saber exactamente qué haces. ¿Estas tres rondas de 20 y después relajación? No. ¿Cómo lo haces? Es un paquete de técnicas de respiración que incluye algunas que no están aquí. Que obviamente hay que aprenderlas de a poquito. Es como sumar, restar, multiplicar, dividir. No se pueden transmitir así en una audiencia. Si no, entonces habría empezado por ahí. Son técnicas poderosas que llevan a la mente a un espacio de serenidad. Se pueden aprender en tres, cuatro días. ¿Puedes? ¿Ya? Sí. Espera, que ahora te lo paso. ¿Has dicho que se puede, o sea, se hacen por la mañana? Sí. Ideal es por la mañana. Vale. ¿Y luego si se necesita en algún momento del día? Puedes también, pero más de dos veces por día no deberías hacer bástrica. Porque es poderoso y luego tienes la mente así. Podrías hacerlo con tus chicos en la clase. Hacer todos los días unos minutos de silencio y empezar con tres rondas de bástrica. Y verás como las mentes de los chicos bajan un cambio. Luego me he fijado que tenías al principio las piernas cruzadas. Las piernas las puedes tener como tú quieras. Así posición de loto, no me puedo poner porque tengo tacones, está dura la mesa. Pero posición de loto es para hacer pinta. Después, cuando yo estoy sola, patitas estiradas. Vale. Puedes sentarte como tú quieras. Que el cuerpo no moleste. Vale. Muy bien. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecerte. Ha sido una experiencia increíble. Nunca me había relajado de esta manera en tan poco tiempo. Muchísimas gracias. De verdad, es un regalo. Y bueno, toda la jornada está siendo un regalo, la verdad. Ya aprovecho para decirlo. Y luego sí quería, has dicho, respirar es vivir. Yo tengo un hijo asmático. Y al final hemos acabado concluyendo que es un asma emocional, que no tiene una respuesta física. Así es. Y me preocupa mucho porque no es el único. Hay muchos niños y niñas asmáticos. Y es un síntoma, ¿no? No pueden vivir, no pueden respirar. Algo que debería ser tan natural y que les está generando tanto sufrimiento a ellos, a las familias. Que está afectando tanto también en las aulas, en los ritmos. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo podemos ayudar a estas criaturas? Primero de todo, ver que el dolor físico es físico y es inevitable. El sufrimiento es mental y es evitable. Lo que yo he dicho al principio es, a pesar de la circunstancia, sonrisa incondicional. Acompaña a tu hijo, pero a pesar de la circunstancia, sin sufrimiento. Yo te recomendaría que le lleves al curso del arte de vivir para niños de técnicas de respiración si ya tiene ocho años. Si es menor de ocho, entonces todavía no está en España el curso de los menores. Pero en España hay el curso de ocho a doce y después hay el curso de doce a dieciséis, creo. Que eso los dan jóvenes y es todo a través de juegos y es todo a través de juegos de inteligencia. Y los niños tienen técnicas de respiración para eliminar tensiones y cosas que están acarreadas en la mente. Los niños son energías muy viejas en envases pequeños. ¿Ya? Así es. Muy bien. ¿Hola? Ah, vale. No sé todavía, sí. Hola, buenos días. A ver, este año tuve la oportunidad de que me dieran a conocer… ¿Dónde estás? Estoy aquí, perdón. Gracias. De que me dieran a conocer los mantras y todo este tema del yoga y tal. Y me llegó muchísimo y quería hacérselo llegar a los alumnos porque pensé que iba a ser una buena forma de que ellos llegaran a este tema de la relajación. Y entre todo este conocimiento que me hicieron llegar, yo al final pensé en la asamblea que todos hacemos aquí por las mañanas de llevar a cabo una especie de rutinas, igual que el día de la semana, todo esto. Y al final entre los mantras pensé en hacer uno, porque no sabía exactamente cuál. Y elegí uno así, porque pensé que a lo mejor era ese el más idóneo para desarrollar, como para despertar la creatividad o el dejarse fluir. Y utilicé el de Guaje Gurú y es el que utilizo, supongo, se lo estoy comentando como si fuese normal porque me da la sensación de que, claro, con lo del OM que has comentado al principio. Y no sé exactamente, me gustaría saber, es una de las cosas que hacemos nada más empezar el día, cantar el Guaje Gurú, Guaje Gió. Es lo que haces tú. Sí, hago eso y luego lo de la respiración un poquito también, lo de somos importantes, un poquito y tal, llevamos una especie de rutinas. Pero no sé exactamente, me gustaría saber si existe algún mantra específico, o en general todos, o da igual. El mantra universal es el OM, que es... Es de donde salió AMEN de los cristianos, es de donde salió SHALOM de los judíos, es de donde salió OM MANE PADME HUM de los tibetanos, HUM de los parsis. Estaban en Persia antes de los musulmanes, AMEN de los musulmanes. Es el sonido madre y universal del que parten todos los otros sonidos, de donde salió OM NAMAS SHIVAYA de los hindúes. Y así sucesivamente, respetado en todas las culturas y en todas las tradiciones. Los científicos le llaman el Big Bang, es el sonido que todavía se escucha en el universo. Si tú cantas el OM, hay una vibración, los mantras son vibraciones. Si estudias algo de física cuántica, las vibraciones, todo es... la existencia es vibración. Esta mesa no es materia, esta mesa es la vibración de ciertos átomos a cierta frecuencia y otros átomos a cierta frecuencia que no permiten que se desintegre la frecuencia que están creando los otros. Todo es vibración, los mantras son vibraciones. Y Waje Guru también está muy bien, puedes cantar el que a ti te guste, pero en efecto emiten un efecto pacificador. Algunos se energetizan, otros te ponen tranquilo. Cada uno tiene un efecto distinto. ¿Ya? Así es. Muchísimas gracias. Bueno, perdón. Siento no haber podido hacerlo de la relajación porque me he diagnosticado tensión ocular y corporal. Mi amor, para la tensión ocular es solamente esto. La relajación es lo mejor que te puede venir para el glaucoma. Lo mejor que te puede venir. He recordado mucho las ideas de André Ricard en Defensa de la Felicidad, pero siempre hay, yo veo, situaciones un poco límite. O sea, estamos obligados a ser felices, pero si de repente la vida te agredita de un hijo, ahí es mucho más complicado. Y la profundidad tiene que ser tremenda. Si tú pierdes un hijo, si tú pierdes un hijo, ¿ya? Podemos discutir con el sí pero, que es el primo hermano del no. Podemos discutir aquí hasta esta noche a las doce, ¿ya? Pero si tú pierdes un hijo, tu hijo va a volver porque tú estés con una cara larga hasta aquí. Tú a tu mujer la vas a apoyar porque tú estés con una cara larga hasta aquí. Si tú pierdes un hijo, ¿qué te viene mejor? ¿Estar sereno y tranquilo aceptando o estar envenenado, amargado, creándote una úlcera y un insomnio y creando a todos los demás un desasosiego? Si tú pierdes un hijo, acepta que la circunstancia no está en tu mano. Nosotros no podemos controlar. Existen ahora, los telescopios de la NASA están detectando más de mil millones de galaxias. Y cada galaxia, miles de millones de estrellas. Nosotros creemos que ya lo tenemos claro. Estamos inmersos en una inmensidad tan grande que tú nos queda otra que aceptar y hacer lo mejor de esta vida. No es una obligación. Tú tienes opción. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlos puede elegir ser feliz o no ser feliz. Sonreír o no ser feliz. A pesar de la circunstancia, si tú sonríes, entonces algo en ti está floreciendo. Claro, pero tienes una mujer, tienes una familia, tienes, es decir, que por ti mismo no puedes, pero en lo de esta familia tienes que tirar con ello. Es decir, que tú puedas ser muy fuerte. Tú no tienes que obligar. Este conocimiento es para ti mismo. Tú sonríe, da amor y tranquilidad y serenidad y vas a ver que tú recoges lo que cosechas. Si tú semillas, tristeza, agredad, muchos de nosotros dormimos en la lata del pepinillo. Así. Y a la mañana vengas para decirme en agreda. Entonces eso es lo que tú cosechas. ¿Entiendes? Pero yo entiendo lo que tú dices. Muchísimas gracias. Entiendo lo que dices. Encantado con todo esto, aprovechando la ocasión. La idea es intentar gradualmente llegar a que sean 20. Tú puedes hacerlo ya a partir de mañana, tres rondas de 20. Pero no inventar y hacer tres rondas de 300. Dices, tengo la mente muy alterada, ya no doy más con el colegio. Y te sientas y se te vuela la mente por la ventana. Tres rondas de 20 está bien. Después vienes al curso y yo te enseño el resto. Ok. ¿Ya? Hola. Sí, aquí, 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 aquí. Ok. A ver, es una reflexión en relación a algo que decías con respecto al trabajo. Sí. Y la diferencia entre trabajo y cuando realmente estoy haciendo algo que me satisface. Lo haces con placer. Yo trabajo en educación con muchos profesores y lo que se oye todos los días en las aulas es que a aprender se les llama trabajar. Y que los niños dicen, tengo que trabajar. Entonces era compartir esta reflexión porque creo que una de las funciones del docente es dar sentido, que de alguna manera formateamos la mente del niño. Y ser conscientes de eso me parece que vale para compartirlo. Cuando le está perfecto, porque ya estamos nosotros, decía Confucio, cuidado con las definiciones. Lo que tú, la palabra tiene mucho más fuerza de lo que tú crees. Lo que tú semillas es lo que tú cosechas. Si semillas que la clase es trabajo, así van a estar los niños saliendo diciendo, venimos de trabajar. Si semillas que aprender es jugar, aprender es divertido y aprender es una fiesta. La vida tiene que ser una celebración. Aprender y vivir una fiesta. Así es, maravilloso. Cuando le preguntan a Shiri Shiri Ravi Shankar, que le puedes googlear, es el fundador del arte de vivir, le preguntan, ¿cómo puedo hacer para que mis niños sean buenos adultos? Él dice, mi labor es que los adultos sean buenos niños una vez más. Tenemos sobreabundancia de inteligencia en el planeta, hipertrofia de inteligencia en el planeta, pero falta inocencia, espontaneidad. Bueno, lo primero, darte las gracias por la técnica. ¿Dónde estás? Aquí. Ahí. Me siento mucho más expandida, mis pulmones, estoy encantada. Y era en relación a un comentario que han hecho por ahí respecto al asma. Yo tuve asma desde los cuatro años. Y solo quería decir que cuando miréis a un niño con asma, no le miréis con los ojos de pobrecito, porque él ha venido a vivir ese proceso. Y yo lo viví y gracias a eso estoy aquí. Y gracias a eso me dedico a lo que me dedico. Y me encanta lo que me dedico. Bueno, desde muy jovencita empecé a hacer técnicas de respiración, terapias diferentes, porque los médicos normales me decían que no había solución. Y yo sabía que sí. Entonces, mirarles con ojos de que eso tiene solución. De que ellos han venido a vivir ese proceso y yo a partir de los 18 nunca más tuve asma y no he vuelto a tenerlo. Así que, bueno, me pongo nerviosa porque es algo muy íntimo y contarlo aquí entre 200, 300 amigos ya. Muy bien. Hola, buenos días. Yo quería preguntarte cómo podemos practicar algún tipo de relajación con niños de 2 y 3 años. Los niños de 2 y 3 años son muy chiquititos, pero lo mejor que les puedes hacer es cantar y cantar con ellos. Lo mejor que le puede pasar a una embarazada también es cantar y meditar. Entonces, los acuestas y cantas con ellos y es la forma que ellos se relajan. Porque no pueden concentrarse para la relajación de los más grandes. ¿Qué más? ¿Ya? Ok. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!